Y en una encrucijada se encuentran las autoridades del Cauca ante el incremento de los cultivos de marihuana en el norte de ese departamento, como lo reveló una investigación de Noticias Caracol. La zona es territorio indígena protegido por la Constitución y por eso no pueden erradicar esos cultivos sin una consulta previa. Las ciudadelas ocultas de marihuana en el Cauca, hechas visibles en la investigación de Noticias Caracol, son difíciles de erradicar según las autoridades de policía. Por un lado las FARC ejercen presión y protección y por el otro, la región por ser un territorio indígena tiene una jurisdicción especial. Hay que agotar unas instancias de carácter administrativo, pero lo más difícil de esto es que realmente las comunidades indígenas lleguen a un consenso para poder, agotadas instancias administrativas, poder desarrollar la parte operativa. El secretario de gobierno del departamento dice que es necesario articular estrategias desde el nivel central para atacar las causas de esta problemática y consultar a las comunidades. Sí, esa es una cosa que habrá que discutir con los dirigentes de las comunidades para ver cuáles son los correctivos que se van a tomar para que este tipo de cosas no se den. Sobre todo porque afecta la legitimidad de los procesos organizativos y productivos que las comunidades autónomamente tienen. Directivos del Consejo Regional Indígena admiten que algunos de sus territorios han sido permeados por grupos al margen de la ley y el narcotráfico, sin que puedan hacer mayor cosa para evitarlo. Mucha comunidad en general en el Cauca y en el país que se han visto abocados, ya sea por cuestión de voluntad propia, por una necesidad sentida, o ya sea por una vaina más de presión, donde a usted un grupo armado llegue y le diga o siembra o siembra o se va. En lo que va corrido del año, las autoridades se han incautado de 21 toneladas de marihuana provenientes de los municipios de Toribío y Corinto. En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol.